sean bienvenidos una vez más al canal nos mienten la verdad la tenés adentro y hoy tenemos mucha información porque tengo que compartirles como ya vieron en el título mientras yo piso los cables 11 formas de saber que la gente te miente yo te voy a leer acá un estudio de Massachusetts University y que te vas a volver loco anotalas anota el prepa no se ve porque es verde bueno listo agárrate un boli un boli te lo sacas de ahí y presta atención porque si encontras algunas de estas quiero que lo digas en comentario che yo me di cuenta que mi hermano me hace esto mi germo me hace esto los amigos del trabajo me hacen esto presta atención vamos a ir rapidísimo ya tenés la suscripción y todo ya saben qué hacer esto lo hizo la universidad de Massachusetts en el año hace 19 años lo hicieron pero es increíble que después de tanto tiempo poca gente sabe esta información dejen de mandarme cosas punto número uno aproximadamente dice que el 60 por ciento de las personas mienten una conversación de 10 minutos si 10 minutos hablas con alguien y estamos hablando de también o hablas con alguien te echamos que estás haciendo estoy estoy viendo una película estoy me voy ahora mentira 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 claro cuando lo puedes corroborar entonces te la fumas punto número uno si estás en persona si estás en una conversación te fuiste saliste a un lugar fuera del celular ya algunas se pueden manifestar en una conversación de texto otras no si alguien te mueve la cabeza rápido viste que hay gente que está hace esto tiene no no es un puto tic el tic es el que miente y miente te mueve la cabeza si vos le tiras una pregunta a una persona y te hace esto o sea es estos movimientos no solamente que te esquiva la mirada porque es cierto que pueden esquivar la mirada pero que te tac listo anótala que tené la pendiente cuando vayas a hablar con alguien punto número 2 la respiración esto ya vamos a ir a pensar en los detectores de mentira en que te ponen los pozos para ver si tu respiración tu ritmo cardíaco cambia cuando te están diciendo che vos hiciste esto no va no lo hacen exageradamente pero tené en cuenta vos observa a me movió la cabeza tiró una respiración profunda atende dice que cuando alguien te está mintiendo podría comenzar a respirar con mayor pesadez en un acto de reflejo cuando la respiración cambia los hombros se levantan y la voz podría adoptar un tono más bajo es la esencia la respiración se modifica porque aumenta el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea eso es uno de los puntos con los que se basan lo tienen un nombre estos detectores de mentira que salen en las películas hasta ahí va bien decís no nunca me cuenta lo de la cabeza tal vez si 3 se mantiene muy quieto si alguien te miente trata de hacer el menor movimiento posible no va a mover la cabeza bueno son diferentes puntos si te si te mueves mucho tal vez está desesperado puede ser también un aspecto guarda mojito de que te mientan pero si te quedas muy quieto no quiere llamar la atención viste no yo no vi nada yo no hice dicen que es de dominio común que cuando una persona está nerviosa la puta que los parió dejen de mandarme mensajes una persona se pone inquieta lo que acabo de decir pero qué pasa cuando las personas permanecen inmóviles es tener una postura rígida puede ser una señal de que alguien esté nervioso y se prepara para un posible enfrentamiento cuando tienes una conversación normal es natural que muevas tu cuerpo de una manera sutil y relajada con movimientos inconscientes así que si percibes una postura rígida desprovista de un movimiento natural ojo al piojo anda notando a las cuatro rapidísimo repite palabras o frases no es la de suscribiste y dale like y todo lo que ya sabes si suscribiste este canal abajo en la descripción del vídeo tenés el correo donde puedes mandar tus historias tu foto no he recibido todavía ninguno que me haya mandando material privado propio vi este fantasma vi este ovni me pasó esto mira tengo una foto y atrás me sale parece un algo un monstruo no si me han mandado historias y vamos a estar chequeando próximamente si tenés alguna historia paranormal algún sueño que lo querés contar pumba lo mandas ahí y yo te lo leo repetir frases una y otra vez sí pero yo no te miento sí pero yo no no pero ya te dije que estaba ahí te dije que yo no estaba tiki 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 en el momento de la conversación tal vez no te das cuenta pero ahora que te lo digo lo vas a tener más en cuenta dice que sucede porque está tratando de convencerte a ti y a ella misma esa persona de que algo está diciendo busca validar la mentira en su mente por ejemplo puede decir yo no y una y otra vez yo no no yo no vi nada no yo no estaba no yo no yo no yo yo no el yo la repetitoria la repetitoria mentira es un proceso complejo para el que miente también asimismo la repetición de una manera para ganar tiempo en lo que intenta recompilar sus pensamientos mientras está tiki tiki está elaborando cómo te vas a natear hay gente que es experta se toca cubre la boca no 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 yo no yo no yo no salí anoche yo no plata no yo no vi nada se tapa la boca es inconsciente es un lenguaje corporal un día si quieren hacemos un vídeo sobre cómo leer el lenguaje corporal hay gente que es experta y trabaja viendo vídeos por ejemplo de algún alguien que ha dado una conferencia o algo y analiza todo su movimiento y es más hay asesores para decir por ejemplo un presidente que le dicen cómo moverse por eso están en una atril quietos hacen el menor movimiento o hacen cosas y leen todo un texto o sea no está imagínate te lo está viendo el talibán que lo ve del otro lado y estás hablando sobre la liberación de archivos ovni y vas a estar nervioso y vas a mover la cabeza no no nosotros nunca vimos ninguna cosa estrategia no nada venga listo si se tapa la boca dice que sucede de forma automática con una persona no quiere enfrentar un problema al responder a la pregunta alguien coloca la mano sobre sus labios significa que no quiere revelarlo todo hay otra gente que si pone mano ahí bien seguiendo cubre las partes vulnerables de su cuerpo yo te la estoy agarra se puede cruzar de brazos se puede tocar la nuca se puede viste todos esos movimientos de nerviosismo dice que puede incluir áreas como el cuello la que te acabo de decir pecho cabeza y abdomen la panza se cubren acá sí sí yo esto porque yo ya lo sé viste después te lo paso de acuerdo con la experta quien ha trabajado en investigaciones para el IFEI FBI una actitud común en los tribunales cuando están ante un juzgado cuando está un abogado que le está tiqui 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 creo que yo no buscas un lugar donde refugiarte estás hasta la bola está totalmente estudiado algunas personas muy físicamente fuertes internamente su personalidad y que pueden manejar estas cosas te pueden sanatear te pueden hay gente que estafadora experta mueve los pies el nerviosismo como viste cuando estás nervioso estás moviendo los pies si ustedes no me ven pero estás moviendo los pies cuando ya estás querés irte o querés acelerar el proceso no te das cuenta pero el nerviosismo que vos no sos consciente se te canaliza ya vamos a hablar de las canalizaciones es una de las primeras señales delatatorias de una mentira mueve los pies el mentiroso potencialmente se siente incómodo y nervioso que es lo que acabo de decir las piernas ni siquiera se da cuenta no se da cuenta porque allá libera ese estrés esto muestra que también desea salirse de la situación alejarse de ella lo que acabo de decir los pies deben decir mucho de alguien si está parado puede ser que se incline sobre una gamba ponga puntita de pies mueva el tobillo cruce las piernas y mueve la puntita de pie según en el lugar en donde está todos estos como explicar son en conversaciones mano a mano cuando vuelves a la otra persona a nivel de texto a nivel de conversación textuales muy intérprete de las palabras y como mucho emoji bueno eso ya lo vamos tal vez a hablar más adelante seguí anotando da demasiada información más allá de la que te pide cuando te dice y quién te pregunto y yo no hablé del asesinato del presidente porque claro se abrumó te quiere mentir entonces te tira info 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 para fundamentar que realmente el tipo yo no tengo nada que ver no 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 yo estaba yo estaba allá a 500 metros a tanta temperatura dice cuando alguien habla y habla y pronuncia demasiada información con detalles que no son requeridos existe una posibilidad alta de que no esté diciendo la verdad ojo hay veces que hay gente que sabe que está en una posición en la que es inocente pero también ve que es una posición que es muy difícil que te la crean entonces la desesperación y la inmadurez propia hace que todo el tiempo pero te juro porque se desespere porque le parece tan absurda la situación que él quede como culpable en una situación que realmente él es inocente pero no hay forma que lo convence que pueda probarlo se desespera tanto que cae en esto de dar demasiada información y eso aún sí aún así magnifica más el hecho de que no culiao no te creo pero puede pasar por lo menos en este punto cuando alguien no 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 te juro te juro te juro que no que no repite mueve se pone nervioso porque es decir no puedo creer que esté en esta posición y me las compré todas pero soy inocente hay forma de demostrarlo no y lo sabes así que tata la bola comprate despícate boleto se le dificulta hablar punto número 9 si lo estás 9 si lo estás anotando culo te lleve si alguna vez un interrogatorio en un vídeo de un sospechoso que si es culpable te darás cuenta de que se le dificulta hablar cada vez más pero no son expertos alguien que se traba mucho al hablar está primeramente nervioso y tiene miedo de entonces esta como la anterior se pueden mezclar no necesariamente como el que mira para arriba y piensa un poquito el que está nervioso significa que te está mintiendo puede realmente el hecho de darse cuenta que está en una situación de aprieto que pise el palito pero no quiere decir que te está mintiendo puede estar totalmente muy nervioso y con mucho miedo dice esto que se debe a momentos de estrés en el sistema nervioso disminuye el flujo de sal y va y lo que hace que las membranas mucosas de la boca otro signo lo que sea que se sequen entonces tienes que intercalar las palabras pero en mi opinión este punto y el anterior no necesariamente es para que te mienta señala mucho o sea presta atención allá y no a mí es así cuando el mentiroso es hostil o está la defensiva busca de forma de regresarte la pelota si se vuelve hostil porque se enoja de que está descubierto de su mentira o sea se enoja le molesta que su mentira sea descubierta entonces no y vos y vos no 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 si él él todo el tiempo no profecita está tratando de escapar y el nerviosismo hace que utiliza esta técnica son inconscientes existen federico técnicas avanzadas de la mentira si nos podés enseñar a mentir federico si lo vas a hacer no hijos de porque yo sé que usted quiere hacer la maldad bueno posiblemente podríamos hablar un poquito de técnicas avanzadas de la mentira pero requiere mucho esfuerzo y vos vas a ver la tele bueno dice se volverá estil porque se enojara de que has descubierto su mentira lo que puede dar lugar a una gran cantidad de señalamiento no vos no él no no me pagaste vos vos hijo de puto bueno mire fijamente sin pestañear suscríbete a este canal para aprender muchísimas técnicas de manipulación mental cuando alguien miente es común que rompa el contacto visual sin embargo el mentiroso podría hacer un esfuerzo adicional por mantener el contacto visual en un intento de controlar la conversación y manipular al interlocutor señalar viste pero hay gente que tiene hay gente que se experta ha practicado técnicas hay otra gente que tiene el demonio encima y le sale de manera natural y a otra gente que cae en todas estas le aumenta el pulso transpira se toca no se da cuenta pero bueno hay que hay que segmentar los tres tipos de personas que pueden mentir generalmente son los hijos también demoniados hay más endemoniados que expertos la mayoría de los enfadadores lanza miradas demasiado largas y con frecuencia pestañean poco por otro lado cuando alguien dice la verdad mueve los ojos de vez en vez incluso mira hacia otros lados los mentirosos lanza miradas fijas y fría sin sin intimidar ese es el punto final también interpretable porque el que está nervioso busca donde refugiarse móvil y la mirada de búsqueda puede simple significar que a si mueve la cabeza muy rápidamente pero hay que verlo dentro del contexto si tenés y has descubierto algunos de estas 11 tips 11 señales de que alguien te miente escribimelo acá en comentarios y si no quedate pendiente en tu próxima conversación con algún interlocutor y fíjate si mueve los ojitos si le tiembla el pie si se le seca la boca y recordar que esto no miente la verdad la tenés adentro nos vemos en el siguiente episodio los leo hasta la próxima